Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer el tag del cinefilo booktuber. Este tag lo encontré en el canal de Javier Ruescas, voy a dejar su canal aquí abajo por si quieren checarlo. No me etiquetó ni nada, pero me gustó y soy cinefila, así que quise hacerlo. La primera pregunta es, ¿qué adaptación de mi infancia recuerdo con más cariño? Y esa sería Matilda, porque aunque no he leído el libro, me gustaba mucho ver esa película y pensar en que tenía poderes yo también por poder, porque leía mucho. Dos, ¿qué actor o actriz interpreta mejor a un personaje de un libro en su película y quién lo hace peor? Para mí, Pita lo hizo súper bien, bueno, Josh Hutcherson, actor no de Pita, lo hizo súper bien. Igual y sus ojos no eran del azul que decía el libro, pero eso no es su culpa, es culpa de maquillaje o lo que sea, pero él lo actuó súper bien, así que él es mi favorito. Y alguien que no me gustó cómo actuó fue Cara de la Vinge en Paper Towns. Eh, la verdad, siento que su actuación fue muy plana, entonces... Tres, ¿qué director de adaptaciones te gusta más? Voy a escoger a Baz Luhrmann, que dirigió Moulin Rouge, Romain más Julieta, El Gran Gatsby, y más que nada es porque me gusta cómo le da ese toque de realismo mágico a las películas, y aunque mete muchos efectos visuales y no se ve realista, creo que es lo que me gusta, que se vea como un poco falso y mágico. ¿Y mágico? Cuatro, trilogía o sagas de películas adaptadas favorita, obviamente Harry Potter, porque son ocho películas y son mis libros favoritos, y bueno, ¿qué más voy a decir? Cinco, ¿Disney o Pixar? Voy a elegir Disney porque apareció primero y ha estado más tiempo en mi vida, pero la verdad Pixar le está pisando en los talones. Seis, ¿género favorito de adaptaciones? Y este sería una distopía o un romance, y si mezclas los dos, mejor. Siete, ¿qué adaptación te ha sorprendido más y cuál te ha decepcionado más? La que más me ha sorprendido fue Catching Fire, la segunda parte de la saga de Hunger Games, porque se apegó mucho al libro y salió súper bien para pantalla grande, y no tuvieron que hacerle gran cambio para que funcionara. Y la que más me ha decepcionado es Alliant, o Leal, la adaptación del tercer libro de la serie de Divergente. Uy, no, ese no me gustó, nada. Ocho, ¿qué adaptación he visto más veces? Y esa sería Orgullo y Prejuicio, dirigida por Joe Wright. Esta película la tenía en DVD, se rayó el disco, después compré el Blu-ray, y ese aún no se ha rayado, pero la puedo ver y ver y ver y ver. Nueve, ¿cuál fue tu primer DVD? Creo que fue Harry Potter y el Prisionera de Escabar. No fue la uno porque yo me tardé en tener DVD, así que... Pues creo que fue Harry Potter. Tres. ¿Con qué adaptación he llegado más? Y eso fue hace poco, en diciembre, que salió la adaptación de Wonder. Esa película me tuvo llorando desde que vi la primera escena, y más que nada porque ya había leído el libro y sabía que iba a pasar, y sabía que pasaba por la mente del personaje, y toda la película estuve llorando y salí con los ojos súper hinchados, súper rojos, y parecía que me había cortado mi novio. ¿Qué adaptación no volvería a ver jamás? Y esa sería la de 50 sombras de Grey. No tanto porque no me haya gustado la adaptación, sino porque no me gusta esa historia, ni en libros, ni en películas, así que no la voy a volver a ver, ni leer. La leí por morbo, porque todo el mundo estaba hablando de ella y quería saber de qué iba esa situación, nada más. Doce. La escena de adaptación que más se parece a lo que yo me había imaginado cuando leía el libro. Y esa sería la escena... Bueno, hay varias, pero yo creo que sería la escena de Harry Potter y el misterio del príncipe. Cuando va... Bueno, si no han leído o visto las películas, va un pequeño spoiler. Pero sería cuando van a Harry y Dumbledore a la cueva a buscar el Horcrux del relicario de Voldemort. Sí, esa cueva se parece muchísimo a lo que me imaginaba cuando estuve leyendo el libro, y me asustó igual que cuando estuve leyendo el libro. Trece. Primera adaptación que vi en el cine. Seguramente no recuerdo la primera adaptación que vi en el cine, pero recuerdo cuando fui a ver El Rey León, que salió... Tal vez eso les dé un poco de idea de qué edad tengo, pero... Sí, El Rey León. Y recuerdo mucho cuando empieza... Ya sé, ¡ah! ¡Sí, güey! Y esa escena del sol saliendo en el cine, en esa pantallota. Y luego, después de esa primera canción de El Ciclo Sin Fin, que aparece el título de la película, me... ¿Creí que ya había acabado la película? Supongo que sí fue la primera, porque si pensé eso no tenía idea de cómo funcionaban las películas, no sé. Catorce. Banda sonora de adaptación favorita. Y esto es banda sonora no soundtrack. Quiero decir, banda sonora es como la orquesta, nada más como lo que acompaña las escenas, no las canciones que hacen artistas famosos para acompañar a las películas. Bueno, esta sería la de Orgullo y Prejuicio, otra vez. B. Dario Marianelli. Este soundtrack es parte de las razones por las que amo la película. Quince. Musical favorito basado en un libro, y ese sería Moulin Rouge, que está basado en La Dama de las Camellias, que no he leído, pero bueno, es una adaptación y me gusta mucho ese musical. Dieciséis. Villano de adaptación favorita. Y aunque aquí no voy a hablar de un villano que salga en película, pero sí sale en una adaptación, sería Cersei de Juego de Tronos o Game of Thrones. Los libros de Juego de Tronos están hechos, en cada capítulo, la perspectiva de un personaje. Y la perspectiva de Cersei la tenemos hasta, creo que el último libro, el penúltimo libro. Pero en pantalla chica, que es donde está siendo adaptada, me parece que Lina, la actriz que interpreta al personaje, se mete mucho al papel y puede interpretarla a la perfección. Y diecisiete. ¿Qué adaptación no tan conocida recomendarías? A mí me encanta la película de Speak con Kristen Stewart, aunque no lo crean. Y aunque se burlan de que no tiene expresiones diferentes para actuar, pues en esta película funciona por lo que pasa con el personaje. Así que si pueden, búsquenla. Ya tiene tiempo, Kristen Stewart sale como de quince años, así que puede que se tarden en encontrarla. Esas fueron mis respuestas. Si ustedes también son cinefilos y quieren responderlas, pueden hacerlo en los comentarios o hacer su propio video o lo que sea. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye. Orgullo y Prejuicio, en la que sale Elizabeth Bennett.